Ahí en Mayoco, muchas gracias por tu informe, Mauricio. De Mayoco nos vamos a Valparaíso y las creaciones científicas se tomaron las regiones de Valparaíso, tal como lo mencionaba. Javiera Ponce nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Javiera? Javiera. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, hoy se culminó entonces esta feria científica acá en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Es la jornada de clausura de la Semana de la Ciencia. Así es que llegaron muchos niños, sobre todo, para poder disfrutar y poder aprender, sobre todo, de cómo funcionan distintos experimentos, también de cómo se cuida el medio ambiente, sobre todo. Eso es muy importante porque estamos en el Jardín Botánico, es uno de los pulmones verdes más grandes, importantes también de la región de Valparaíso, y que no solo ofrece este tipo de actividades, también para la gente que llegó acá, también se pueden quedar durante la tarde, porque hay zona de parrillas, de picnic, y también senderos para hacer trekking, espacios para andar en bicicleta. Así es que realmente un panorama bastante interesante acá. Hay bastantes familias ya aprendiendo de lo que ocurre en distintos stands, tanto de ciencia, de tecnología, y también algunos juegos en que se les pregunta a los niños, por ejemplo, trivias en cuanto a cuánto han aprendido de lo que pudieron observar acá. Tuvieron también juegos en los que podían buscar fósiles con dinosaurios también. Así es que estuvo bastante nutrida esta jornada de clausura de la Semana de la Ciencia acá en el Jardín Botánico. Los niños aprendieron mucho de astronomía, de botánica también. Por ejemplo, vemos todavía los stands que van quedando a esta hora acá en el Jardín Botánico, en el que aprendieron de insectos, de distintas flora y fauna de nuestro país. Así es que salieron bastante contentos los niños y también los papás, que aprendieron mucho durante esta jornada. Escuchemos lo que nos contaron precisamente acá en el Jardín Botánico, sobre lo que se realizó hoy día acá en esta jornada. Todo maravilloso, excelente, entretenido. ¿Has aprendido también? Sí, mucho. ¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Qué llamó la atención? El procesamiento de la leche, también vimos unas medusas. No, bonita, entretenida. ¿Distinta y buena? Sí, y apoyando a mí porque está estudiando en nuestra universidad, así que apoyándola él también. Sí, está muy entretenido. Estuvimos viendo el tema de la leche y interesante con el proceso. Sí, nos pareció entretenido. ¿Estoy entretenido para los niños? Sí. Ya, pues, gracias. Entretenido para los papás también y sobre todo para los niños que se fueron muy contentos también para sus casas, aprendiendo mucho y también, sobre todo, en cuanto al cuidado de la naturaleza. Muy importante acá en el Jardín Botánico. Buena opción para venir a visitar en Viña cuando estén por acá de paseo también. Ok, Javiera, muchas gracias. También es importante motivar que los niños especialmente estén más cerca de la ciencia y también echen a hablar su imaginación. Muchas gracias, Javiera. Seguimos con más noticias y lo prometido es deuda. Está ya con nosotros Ciro Chiquillo para seguir comentando todas las noticias deportivas del triunfo de Chiquillo.